El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste, comenzó el pasado sábado con las jornadas de deportes en las instalaciones del Tecnológico de Oaxaca. El primer deporte en realizarse es el baloncesto con seis equipos, únicamente en la rama varonil. Los participantes son Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Guerreros, Instituto Federal Electoral, NEJI, Sudcobao y Sección 22. Para definir al ganador, se jugó un cuadrangular en el gimnasio del Tecnológico, en donde aparte de jugar convivieron y se divirtieron. Para el siguiente sábado, se competirá la disciplina del voleibol en el mismo lugar, con la participación de los equipos mencionados en ambas ramas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.